¡Suscríbete al canal! 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 Cañohuanca Anco, René Apasa Choquehuanca, Júber Colquehuanca Ticona, Nathalie Aroquipa Anco, William Norberto Pari Rodríguez, Donato Apasa Arapa, Arturo Condori Apasa, Humberto Jarapuma, Percy Mamani Condori, Joel Umiña Ceballos, Capacolla Nelson Wilfredo, Percy Raúl Mamani Cárdenas, Segundo Mamani Arias, Jesús Chifa Cacompía, Moisés Vilcajara, Cleber Iquiapasa, Edwin Maida Pinto y Eber Ticona Yapo. Esas son las personas que en estos momentos se encuentran luchando por su vida. Cuando lleguemos a casa, antes de acostarnos, recemos por ellos. Sí, acá vamos a orar, pero también cada uno en nuestras casas. Por favor, pongámonos vecinos del lado de su familia. En estos momentos, ¿cómo deben encontrarse? Y nunca olvidemos que estas personas, como les dije hace un momento, que son valientes, son guerreras, que han puesto el pecho, como se dice, por nosotros. Y nosotros aquí, como vuelvo a repetir, indiferentes, se dan una vuelta por Camaná, nos encuentran las personas comiendo su helado, otros comiendo su depollería, corren a la punta, full música, full trago. Las discotecas de la misma forma. Y mientras estas personas, señores, si todos estamos con un mismo objetivo de que reserrar el Congreso y no reconocer a la señora, porque es una surpadora, y es cierto, es una traidora. Y lo que más molesta es que se nos han pulverado nuestros votos en las urnas. Se nos han pisoteado nuestros votos. Y por quién, señores, ya es hora de despertar, ya es hora de decirle basta al fujimorismo, porque son ellos los que se nos están haciéndonos daño. Entonces, señores, no sé quién podría empezar, de repente, para orar por esos hermanos, y también por los muertitos, para que descansen en paz. ¿Cómo? Con un Padre nuestro. Entonces, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo. Amén. Bueno, están rindiendo honores a los fallecidos en la región de Puno. Nos podemos arrodillar, porque me están diciendo mejor arrodillarnos, no sé. Por ellos. Al menos nos va a doler la rodilla, pero pongámonos a ver ellos que han estado allá. Han recibido golpes, han estado sin comer, sin agua. Han recibido maltrato de parte de la policía y de parte del ejército. A ver si... Bien, en estos momentos van a... En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Vengan a la condena. Amén. Hagan a la condena. Amén. 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 Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y míbranos en tu mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruego por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Amén. Te digan. Así repitan. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruego por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruego por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre. Le están rezando a las almitas que han fallecido, producto de la balacera que ha ocurrido allá en la región de Puno, más que nada en Juliaca. Donde ha habido fallecidos, ha habido muertos y heridos. Amén. A ver, hermanos, vamos a, acá como la compañera, vamos a invocar a Dios para que nuestros hermanos caídos allá en Puno, y también para que gocen de la presencia de Dios. Ustedes saben que la muerte no es que se acaba nuestra vida, la muerte es un tránsito para luego ir a la enfermedad. Ahora, nuestros hermanos, derramando su sangre y luchando por una causa justa, gozan de la presencia en estos momentos de Dios. Y por eso vamos a invocar a Dios, para que Él desde allá y los hermanos que ya han partido, nos cuiden, nos protejan. Vamos a bendecir entonces y vamos a rezar al Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó Jesús, y también la oración de la Virgen María para que nos protejan. Ahora vamos a bendecir a nuestros hermanos que han partido, y que descansen en paz, y que gocen de la eternidad, y que tengan la luz perpetua. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros hermanos caídos, y que la luz perpetua brille siempre para siempre. Cuando un compañero muere, cuando un compañero muere, cuando un compatriota nunca muere, cuando un compatriota muere, cuando un compatriota muere, viva el Perú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bien. Hola. Escucha. No. Bien. Esto es lo que viene ocurriendo aquí en la Plaza de Armas de la provincia de Camaná, donde se está rindiendo prácticamente una vigilia, y están prácticamente acompañando en este velatorio, aquí en la Plaza de Armas de la provincia de Camaná, por parte de los pobladores que están reunidos, y se han dado cita aquí a la Plaza de Armas. Diferentes organizaciones sociales, representantes, y también, ¿no?, residentes de la región de Puno, que están aquí en la Plaza de Armas, aquí en la provincia de Camaná, también acompañando en su momento de dolor que están pasando, allá en la región de Puno, por los fallecidos y también por los heridos. Bueno, están tomando la palabra algunas personas que también están, de alguna manera, están... Ahora sí, vamos a escuchar. Señores, este... Buenas noches, señores, con todos. Hola, hola.